Pero tengo que hacerlo rápido, tengo que actuar con una intensidad importante Así que voy a ir rápido, me la llevo yo, me la llevo yo, vale, me la he llevado Y encima tenía un bastón, qué buena, qué buena Magic Se ha pensado que me había tirado algo, así que vamos a reventar toda la construcción Nos lo llevamos para adelante, ¿dónde está? No lo entiendo Madre mía, cómo no ha muerto con ese martillazo, por Dios Luego me tiran a mí un martillazo y explota la partida, bro Vale, a ver, te localizo, te tengo, ok, no quieres... Vale, ahí te la he liado, te la he liado mucho, bro, lo siento mucho Lo siento muchísimo, pero has llegado al final de la partida para que te gane esto, eh Lo siento mucho, tío Bueno, pues cuidadito porque ya estamos empezando a ganar muchas partidas seguidas Y esto el sistema de emparejamiento lo sabe, lo registra Y a partir de ahí ya nos mete contra jugadores un poco más tryhards Magic, ¿tienes miedo? No No es que tenga miedo, pero es que estoy jugando con unos gráficos muy bonitos Que por cierto, pienso yo que vamos a seguir jugando de momento con estos gráficos Porque son espectaculares Y eso hace que quizás sea un poquito más difícil garantizar la victoria Pero no imposible, así que vamos a matar a este hombre que cae un poco tarde A ver, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Va un poco perdido, así que es verdad que... Madre mía, dar a alguien con este arma cuando empiezan a hacer lo del sprint Cuidado porque puede ser peligroso Realmente este arma mejora cuanto más lejos esté el enemigo Porque claro, al estar cerca y tener tanta precisión el arma Si el jugador se pone a correr como una ardilla, pues igual no le das Pero estando lejos, mirad esto Pum, 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 pum Vale, no miréis, vale Chicos, ha habido un error de grabación Durante dos segundos no se ha visto Vale, no pasa nada, obviamente Hay que entender que es un arma Y que no es un láser Y que no son hacks Y que a veces apunta uno mal Así que lo que es importante es no fallar efectivamente de cerca Doble edit muerto Bueno, doble edit no Edit único Doble edit, edit, has flipado Magic La verdad que no hacía falta ningún doble edit A veces la eficiencia es mejor que la técnica, ¿no? Porque claro, eficiencia es igual a Te tiro un tiro y te mato Y la técnica es igual a Te hago nueve triple edits Para que luego me mates tú Es algo que se aprende a jugar con este Con este modo de gráficos así tan extremo De una forma más eficiente Si bien estáis viendo que estas partidas Que estoy... ¿Quién me está disparando? Pero el amor de Dios Pero esto qué broma es, bro Madre mía, estás una bala, colega Yo no querría decírtelo de una forma tan hostil Pero es que te voy a matar ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, se ha petado el juego Vale, está bien saberlo Esta es una bala Madre mía, ahora sí te vas corriendo, ¿no? Ahora sí Uy, Skuller Day ya Enfurecida Aunque para enfurecido Yo que estoy viniendo a por ti Como si de la última rebaja del corte inglés Se tratara Ven aquí Ven aquí que te voy a explicar Cómo se muere uno, ¿vale? Ok, ya tenemos la zona dominada Estaba contando que Con estos gráficos Uno aprende a jugar de una forma Un poquito más eficiente Y no tan... Obviamente, primero de todo No tan agresiva Porque entiendes que cada batalla que escoges Pues debe de ser bien escogida Porque de esa elección Dependerá el futuro De tu partida Al final Esto pasa siempre Pero cuando tienes Cuando tienes por mano Una forma de jugar muy agresiva Como que ya ni te lo piensas, ¿no? Atacas a todo el mundo Y ya está Y que pase lo que tenga que pasar Pero eso hace que el juego Sea muy predecible, ¿no? Que significa que Persona que veo Persona que ataco Y la mayoría de partidas Las perderás, ¿no? Porque si estás en una partida Llena de personas de tu nivel De tu nivel, eh, repito Si son peores que tú Te puedes salir con la tuya Pero si son todos de tu nivel La derrota está garantizada ¿Por qué? Bueno, lo explico muchas veces Porque si somos tres Va a ganar el que... Si somos los tres igual de buenos Va a ganar el que menos Se involucre en la primera pelea Es así de sencillo O sea, da igual lo bueno que seas Que si somos igual de buenos Y yo tengo el triple de match Estás muerto Y los match La única forma de garantizar Que no se gastan Es sin involucrarte en peleas Por tanto Cuando tienes los gráficos así de bonitos Y tal Sabes que las peleas Tienen que ser bien escogidas Vamos a esperar a que esto se cargue un poco Y por tanto Juegas más táctico Vamos a ponernos Primer asalto Podría ser interesante O manos rápidas Yo creo que... Manos rápidas Es que primer asalto me gusta más La primera bala da más... Da más daño Vamos a intentarlo Inflige más daño Vamos a ver si con esto Conseguimos deletear más a la gente Y... Pues eso Nada Sencillamente que mi estilo de juego Es distinto con estos gráficos Pero a mí me gusta mucho más jugar así de momento Eh, llámame loco tío Es todo mucho más... Como mucho más... Nuevo, ¿no? Territorio por explorar Y me gusta, me gusta Me recuerda cuando al principio del juego Uno está aprendiendo las mecánicas Obviamente descubriendo el mapa Pero sobre todo el tema de aprender mecánicas Aprender a jugar distinto Después de cinco años de jugar este juego Día sí, día también Se agradece mucho Se agradece probar nuevas experiencias Así que... A ver si nos da un poquito de loot esto Y a ver si conseguimos otra victoria Sería ya el colmo, eh O sea, estamos a victoria Doble por día Más doble vídeo diario Madre de Dios Que por cierto Vamos a aquel humado Bueno, no está mal Pero tampoco es ninguna locura, eh Para lo que hay que esperar Creo que no vale la pena en absoluto Pero bueno Al menos hemos hecho un poco de tiempo Ya ahora la zona ya cierra Y el círculo central se hace Cada vez más pequeño Bueno, sí que renta porque Como veis estoy viendo absolutamente Todos los gráficos O sea, todos los cofres Vamos a... ¿Qué me pone? ¿Qué le peleé? Esta dama está un poco Tryhard, eh Ah, no Que la contrate La contratamos Buah, mirad como pone la espada, eh Yo creo que hay que contratarla A ver cuando me pide 100 Pues venga, para adelante Dame, dame tus... Préstame tus servicios Y honraré tu causa Bueno, yo me estoy flipando aquí Que parece Madre mía Hay una persona aquí dentro ¿De verdad? O sea, todo este rato aquí Haciendo el tonto Y hay un tío por aquí dando vueltas Bueno, esto es increíble, eh ¿Puede ser un bot? Podría ser Quiero pensar que sí Como sea un tryhard Esperás tú la que... Vale, es un bot Ok, le matamos rápido Claro que hay kills Que son como un poco De relleno Que son las de... Las de los alrededores A veces hay como kills de relleno Pero ¿Qué pasa? Que al final de la partida Te encuentras siempre a unos tryhards Que no tienen nada que ver con eso Es decir, que están implementando bots Pero los están implementando Independientemente del emparejamiento El emparejamiento sigue estando Cuidado con eso, eh Porque lo que pasa O lo que puede pasar Es que te confías Porque te encuentras a 3 bots Y dices Vale, esta partida es sencilla Y en esa misma partida Te encuentras a un tío igual de tryhard que yo Esto estoy seguro De que tiene algún tipo de significado ¿Cuál? Vete tú a saber, chaval Pero lo tendrá Y habrá que explorar bien este mapa Porque estoy viendo que Epic Games Se ha vuelto a poner las botas Me acuerdo cuando Bueno, las pilas Me acuerdo cuando el juego empezó En el capítulo 1 Como que había muchas Muchas pistas Cosas nuevas Se me ocurre Sobre todo se me ocurre Cuando Cuando Tilted También se iba a ir Y había como carteles Que ponía que Que nos teníamos que ir de Tilted Y en los televisores Bueno Recuerdo que había como muchos detalles Dentro del juego Que ahora deberíamos de estar buscando Porque Fortnite Se ha vuelto a poner tryhard En ese sentido Igual en el capítulo 2 y 3 También había Pero no era tan Tan detallado O no estaba tan trabajado Vale, vamos a ver que nos da Arquería mecánica O reciclaje de fusiles ¿Cuál es esta? Puede ser que no gasten balas Los fusiles En las CAR Por ejemplo Podría ser A ver A ver Es que claro Hay una diferencia entre No gasta balas Y hay una posibilidad De que no gaste balas Pero que mierda De habilidades Es esta O sea Cada X balas No gasta Claro Ahí he gastado un montón de balas Y no tengo muchas Como para seguir probando Pero creo que gastas menos Pero sigues gastando Un montón de balas O sea Es una ventaja Un poco loca Bueno habrá que verla Explorarla bien Porque esto es lo típico Que dices Esto no funciona para nada La verdad que lo he puesto de relleno Y luego es la ventaja definitiva Vamos a matar a este hombre Porque este arma no falla A diferencia de la SCAR Que a distancia A distancia A distancita A distancia puede incluso Complicarse la cosa Creo que estaba disparando A otro jugador Que no consigo localizar Bueno yo Es que Yo sé que soy muy repetitivo En el tema de los gráficos Pero siento que estoy En una cinemática Entonces Ahora mismo no sé Si tomarme el juego en serio O no Porque claro Siento que estoy En una gráfica Madre mía Está marea hoy Estoy en una Hoy En una cinemática Y siento que tengo que Hola amigo Estás A ver ha sido pim pam La verdad ha sido rápido Ha sido una ejecución limpia Pero es lo que estaba diciendo Me dan ganas De dejar el juego En plan Ponerme las manos en la cabeza Y observar Y quedarme quieto Magic pero así te mataría la zona Pues que me mate bro O sea Mira que Mira que muerte Más victoriosa Más bonita Uff Mira como entra Vamos a salir para arriba Si señor Si señor Si señor No lo sé tío No lo sé Pienso que No me estoy encontrando Muchos tryhards Pero es que no quiero hablar Muy rápido Porque En la partida anterior Si que me he encontrado Muchos tryhards Pero sobre todo Al final de la partida Así que vamos a ver ahora Me da la sensación De que va a pasar exactamente Lo mismo El principio de la partida es Bueno Que ya depende de donde caigas Depende sobre todo De la suerte que tengas Del loot inicial Y a partir de ahí ya El mid game Es el que es Fácil fácil Porque te encuentras A los alrededores A muchos bots Que mete la máquina Pero luego Pero luego Es cuando es más complicado Porque todos los ratones De cola larga y anillada Nos encontramos Al final de la partida Es una Mira 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 Bueno Buenas tardes Uff La skin no me gusta El cubo lo has hecho rápido Ya no me gusta Esto Madre mía Vale Encajao Encajao Madre mía Vaya spam de subfusil Quédate aquí Cochino Venga reeditado El con los míos Espérate un segundito Que te abro aquí Te cojo el ángulo Te reviento esta zona bala Yo también Y te elimino de la partida Bueno ves Esto ha sido un encuentro Esto ha sido un choque de habilidades Ahí un choque de poderes Ahí el tío este me ha demostrado Que tenía buena habilidad Y si me llego a confiar Me podría haber eliminado Perfectamente de la partida Así que ha estado bastante bien Poder cargarnos al Al galletón este A la skin de la galleta Que como todos sabemos Es una skin que tiene Tiene fama de ser una skin tryhard Madre mía Que bonito se ve el juego Por favor Lo siento por estar tan motivado Y Luego hay gente que me dice Que le gusta haberme motivado Pero es que 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 En plan Que estamos jugando De verdad Ay Que 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 felicidad Se siente Tío Por No sé Tío Igual soy yo solo Igual soy yo solo Que siento que este juego Va a estar en el capítulo 1 O al menos en el mismo pico De No sé De experiencia Al jugarlo Al igual soy yo solo No lo sé Es que a veces Para gustos colores Pero yo estoy viendo Un recibimiento brutal Por parte de todo el mundo Así que Estoy muy contento De verdad De verdad que sí Oh Y esto también es parte de O sea Propio del capítulo 1 Si no mal recuerdo Que había como grietas Ha traído un personaje Sí Había como mini eventos Dentro de la partida Una grieta que acaba de Uh Espérate Porque podemos llevarnos Una dorada Sí 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 Encima es como la mía O sea que esta es la pan No No es la pan Vale Nada Me he llevado la que es Como una táctica Pero bueno Es dorada así que Uff Y ese sonidito también Lo recuerda tío La temporada esta Me recuerda la temporada esta Que era como futurista Creo que fue la 9 o la 10 Puede ser la 10 Perfectamente Que Tilted Towers Era Neo Tilted Bueno bueno No lo sé No lo sé Tengo ese factor nostalgia Muy alborotado No sé por qué No sé si son por los colores Por todo en general Yo diría que son por los colores Pero bueno Vamos a ver Como iba diciendo La partida se desarrolla Con una Importante Con una notoria Tranquilidad Puesto que Antes de la tormenta Siempre hay calma Amigos Yo esto Quiero que lo sepáis Porque este juego Es tal cual Este juego Es la La definición gráfica De la calma Antes de la tormenta Y esto es así O sea tú estás tranquilo Y de repente No sabes qué ha pasado Pero estás de un lado a otro Te van reventando Tú estás Metiendo brincos De una parte a la otra Del mapa Escapándote como puedes Al menos eso siempre me pasa a mí En el medio de la partida Siempre me empiezan A reventar de un lado Me escapo No sé ni cómo Luego me encuentro a otro También huyendo De camino Siempre suele ser ¿Ves? Es que claro Si tienen un Madre de dios Apúntalos Si tienes cojones Madre mía Cómo va Cómo va Va de lado 42 blanco Vale Eso es una kill fácil Pero tengo que hacerlo rápido Tengo que actuar con una Con una intensidad importante Así que voy a ir rápido Me la llevo yo Me la llevo yo Vale Me la he llevado Y encima tenía un bastón Qué buena Qué buena magic Vale Eso ha sido Eso ha sido kill de pillo Eso ha sido kill de Uy la dama esta Me está mareando La dama Iba a decir roja Pero de roja Tenía lo mismo que yo De suricato Ay la dama esta Que yo creo que está más Está más por estar Que otra cosa Porque no creo yo Que esté aquí Y resultando muy efectiva Pero bueno La tenemos ahí Vamos a usar esto Porque necesito Un mejor posicionamiento Obviamente vamos a entrar En zona Me gustaría coger este Ay A ver si la controlo Es que es difícil Vale aquí va a caer un Un drop Pero tengo que Explorar un poco Estos alrededores Al final Esto es mucho De ver la zona Y leer la zona bien Yo creo que por aquí detrás Es obligatorio que haya alguien O sea Y además es alguien Que va a tener que venir Sí o sí Porque claro Uy Voy a reventar este drone Mío ¿Para qué? No lo sé ¿Ves? Estas Es que son como pequeños guiños A la temporada Al capítulo 1 Estos drones Estaban sobre todo En la temporada En el capítulo 1 Tío me acuerdo en Salty Ahí Yo creo que eran La temporada esta Que os digo futurista Vale Pues no No sé dónde puede estar la gente Yo decía que deberían estar por allí Pero tampoco Tampoco me interesa mucho Pushear Ahora mismo no quiero ir a por nadie Solo quiero saber dónde están Voy a reventar este árbol Bueno Ahora Te digo que lo podría haber hecho así Más fácil Más sencillo Y para toda la familia Vale Vamos a hacer así Voy a recubrir Este drop Este drop O como lo queráis llamar Este paquete de ayuda Y ahora sí que conseguiremos Básicamente nada Porque es que lo que tengo No lo puedo cambiar Tengo un arma de lejos Un arma de cerca Magic Pero ¿Por qué llevas la SCAR En lugar de un subfusil? La SCAR está muy rota Ya os lo digo ahora Está reventando muchísimo Sobre todo De media distancia Y de cerca No sé por qué Pero bueno La han traído de vuelta Y han querido hacerlo Pues con Con el honor Que la caracteriza Porque al final Este arma Fue una leyenda Y lo ha sido siempre del juego Y lo que no podemos permitirnos Es que vuelva En un estado muy malo Esto que estoy haciendo Es jugármela Muy 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 fuertemente ¿Por qué? Porque el arma esta Que llevo de principal Te revienta en el aire O sea Con alguien que tenga Un poco de precisión Me pueden eliminar fácilmente Y si no me eliminan Me dejan sin minis Que por cierto Solo tengo uno Pero estoy jugando Un poquito Ahora que lo pienso Pero claro ¿Qué más hago? Me llevo vicks Que un vick en una pelea No te sirve de nada Porque entre que te lo tomas O no Te han matado 7 veces Pero cura rápida En una pelea Y esto parece estar Como os digo Demasiado calmado Para los que quedamos Yo creo que se va a liar En breves Así que Igual estoy llamando mucho Al mal tiempo Y es una partida sencilla También te digo Yo que sé Es que no sé Pero tengo como esa sensación De que aquí poca gente mala va a ver Y la dama esta Cada vez que la miro Me acojona Tío Pienso que me viene un tío Por detrás Y este tío va en moto Este tío se cree Madre mía Tío Me has tenido que dar a mí Con un arco bro O sea El de la moto Es tu amigo ¿Qué pasa? Mira, mira Que me sigue disparando a mí Ha pasado un tío en moto Vale, estoy flipando Y encima Me equivoco De botón Me quiere ir para Para el sitio este de las curas Espero que el de la moto No se haya venido aquí Porque ya faltaría más Que encima pase por delante mío Me dispare su amigo Y se meta en mi caseta Tú Bueno, mi caseta Aquí estoy en mi caseta Hola, buenas tardes Buenas tardes Mira, me voy a enchufar La bombona Esto Bumbuna La bombona Y con esto tendríamos Un poco resuelto El problema Que acabamos de tener Y que acabamos de experimentar A raíz de que un tío Ha pasado con la moto Nos ha distraído Y el otro nos enchufó Con un arco Bueno Cosas que pasan, ¿no? Al final Capítulo 4 Es todo nuevo Este tío de dónde viene No lo puedo entender Jenny Kumpampa Está en la bala En realidad no está en ninguna bala Porque no le he dado ni una Pero es que no sé ni qué hacer, tío Pero me ha dado rabia, ¿eh? Me ha dado rabia Ha venido a mi casa Se ha cagado en misa Lo he insaído No, 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 no No puede ser No puede ser Voy a por él ¿Dónde? No lo sé Igual me encuentro hasta el de la moto, ¿eh? También te digo Yo voy a por quien sea Mira, 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 mira Creo que tengo un tío visualizado Igual, ¿no? Oh, ahora sí que te he visto Te he visto, te he visto, te he visto Te he visto, te he visto No te veo Oh, qué feo Vale, te reviento, te reviento, te reviento ¡Madre mía, tío! ¿Cómo? Ah, me está espalando todo el mapa Os lo he dicho Son tryhards muy tryhards Vale Hay que humillar estos tryhards, ¿eh, amigos? Estoy en la bala Por favor, que no venga este tío Uy, qué bonito se ve Cómo entra el sol por abajo Bueno, bueno, bueno Magic, no te desconcentres Vale, nos ponemos 100 de vida Pero no tenemos nada de curación Y estos son muy tryhards, ¿eh? O sea, me tengo que concentrar al 100% Para matar estos tryhards Que también que te digo Que lo voy a hacer muy rata, ¿eh? No os penséis que voy a hacer aquí todo bonito Y voy a atacar a todo el mundo Yo voy a aprovechar aquí Un poquito la experiencia Voy a ir de zorrito Y me voy a cargar a todo el mundo Poco a poco A cuenta gotas Mira, 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 mira Oh ¿Este quién es? Es la dama, tío Es que la dama me marea De verdad os lo digo, ¿eh? Me está desconcentrando más que otra cosa Este no va a subir, ¿no? Este no tendrá los huevos de subir ¿Dónde va? ¿Dónde va este flipado? ¿Ves? Aquí podría pelear con él Todo lo que tú quieras Dejarle una bala O incluso matarle Y que me mate otro Así que lo siento Pero yo por aquí Ya he pasado muchas veces en mi vida Me revienta otro con un arco Esto es increíble Estoy en Toy Story literalmente Los gráficos ya lo dicen de por sí Y el gameplay lo confirma del todo Estoy en Toy Story Soy ahora mismo El perro de Toy Story ese Que tiene un muelle Y que no sé ni para dónde va Madre mía, tú ¿Qué, qué, 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 qué locura? ¿Qué locura, sinceramente? Dudo también que nadie esta partida Lleve estos gráficos O sea, que ganarles sería como muy Muy bonito, ¿no? O sea, como que cerraría El círculo de la partida De una forma El círculo, ¿qué? El círculo se está cerrando Y yo estoy fuera Eso sí El círculo de la partida Lo cerraría de una forma muy bonita Dejando así Un final de partida Pre Predefinido Que ya está predefinido O sea, esto es el destino de la vida Esta partida ya tiene un ganador Solo que voy a intentar Que ese ganador se desconecte de la partida Para poder ganar yo A ver si puedo ganar yo Porque, claro Estoy viendo que aquí todo el mundo está Tryhard-eando Y yo también, realmente Mirad cómo estoy dando la vuelta Esta vuelta ha quedado ahí sin Sin construir Ha sido justo para posicionarme En la mejor zona, ¿vale? Este está un poquito escaldado Vale Lo que os digo Aquí falta Aquí falta Aquí lo que hace falta es experiencia Veo que esta gente es Tryhard Pero les falta posicionamiento Porque Donde fueran igual de Tryhards Que yo ahora mismo Aquí donde yo estoy No me habrían dejado ir Porque ya habría alguien Porque es la zona Un poquito más descongestionada Y además tengo como cobertura de árboles Cosa que es buena Y encima tengo este margen aquí Que también me cubre de La mitad de la partida De los que quedan Mira, hay otro a la derecha Entonces yo hago Este par de rampas Aquí me permiten Controlar toda la partida Estando en un extremo Puedo spamear a este Le puedo gastar los mats Lo puedo poner nervioso Si otro de la partida Decidiera disparar conmigo a ese Le haríamos un sandwich Y le mataríamos O sea, esto ya es pura táctica Pura táctica Y el tío no se ha dado cuenta De que estoy aquí Pero claro, las balas de las caras A veces entran A veces no Especialmente estando así de lejos Y como he dejado el otro arma Pues tenemos un poco de Un poquito de miedo Tenemos ahora, ¿no? A ver, el miedo no es malo El miedo te permite estar alerta El miedo te permite ver mejor El miedo te permite Estar despierto todo el rato El miedo depende de cómo Se lo sabes gestionar Es no solo bueno Sino esencial Así que Vale, ese tío Bueno, esa flecha es buena Porque entonces el tío Se piensa que no estoy aquí ¿No? Porque esa flecha En teoría me da Me da a través de la construcción Entonces al no darme justo Por casualidades de la vida Él no sabe dónde estoy Vale Me coloco el metal en mano ¿Por qué? Porque estoy viendo Que vamos a tener que ir A por el high ground En esta partida Si queremos ganar A la derecha tengo dos jugadores Uno encima del otro Prácticamente Y a la izquierda Tengo a Legolas Así que Hay que tener en cuenta Todo el mundo aquí Y a ver cómo lo hacemos Voy a esperar hasta el último segundo Y entonces voy a intentar Hacer high ground No creo que me lo puedan destrozar Sinceramente A ver si le doy una bala Vale, te la llevas Casi se lleva dos No le voy a picar más Porque tiene un arco Y no quiero morir Vale Me dispara más flechas Como no Ahora hacemos un poco De construcción metálica A ver si alguien se atreve Yo no creo que se atreva nadie Esto está Uy, 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 uy Yo no me había fijado en este Yo no me había fijado en este Cuidadito Cuidadito, cuidadito Vale, no lo veo ya Perfecto Vale Uy, me estabas apuntando En serio Es que no te puedes despistar En un momento Mirad esto Ya me he quedado Me he quedado prácticamente Sin healing Vale, pues vamos a expandir Lo vamos a hacer así Es que estoy jugando muy Traija realmente Pero mirad ellos Como están jugando Madre mía Esto ni he pintado, eh Esto podría haber dicho Ahora mismo No, sí, bueno Estaba expandiendo también Para conseguir el paquete Pero me ha caído Me ha caído literalmente Del cielo Y encima Es bueno porque Me hace falta healing Así que un segundito Ahora lo cojo Pero quiero tener todo controlado Porque si me tiran Me voy para abajo Con el healing ¿Sabes? Vale, a ver que me das No, se ha caído un power 8 Tío Bueno, menos me ha dado Dos opicones Algo es algo Y menos es nada Tenemos el bastón mágico Tenemos El posicionamiento Más ventajoso De toda la partida Vamos a dejar que se peguen Voy a tirar este de la zona Habría sido muy bonito Ay, no Es que claro Esas Esas granadas Son de broma Vale, a este le podemos dar 31 Es que tampoco Me quiero centrar mucho En disparar Porque mis disparos Me No me permiten escuchar Entonces, claro Pierdo Uno de mis sentidos Más importantes Voy a conectar todo Lo siento si estoy hablando Un poco Un poco callado Pero es que estoy Estoy hablando callado Esas nuevas ¿Cómo se hace eso, Magic? Lo siento si estoy hablando Así como Como más Más pausado No más paulativo Es que estoy pensando Muchas cosas Porque esta gente Está trajardeando mucho Mira que túnel, bro O sea, ¿dónde has visto Una pública tunneling? Pues aquí lo has visto Aquí lo has visto En mi canal Y yo jugando aquí Con unos gráficos Estoy matando O sea, matando Estoy reventando un árbol Que tiene Se ha matado, vale Que tiene lo mismo Mirad qué textura es, tío Lo mismo que la vida real Esto es un render De una maceta De un diseño gráfico Para hacer una habitación Tú, increíble Vale, vamos a hacer una cosa Esta gente se acaba de matar Lo que tenemos que hacer Es esperar Esperar Porque quedan Quedan dos más Entonces Me llevo esto por delante Así tienen menos cobertura Y se ven un poco más Y a la que se empiecen a disparar Pues usaré el bastón este mágico Supongo Es que no sé exactamente Cómo Cómo solucionar este final de partida No puedo disparar mucho Porque Bueno, ahora ya sí Porque el tema estaba en que Perdía Perdía el sonido Si yo disparo Y si me disparan a mí Y yo no tenía nada conectado Me voy para abajo Y perdiendo una partida ¿Sabéis? Vale, está disparándome a mí Porque está un poco distraído Este se acaba de olvidar De que yo estoy arriba No lo entiendo Se ha pensado que me había tirado o algo Así que vamos a reventar Y toda la construcción Nos lo llevamos para delante ¿Dónde está? No lo entiendo Madre mía Cómo no ha muerto Con ese martillazo Por Dios Luego me tiran a mí un martillazo Y explota la partida, bro Vale, a ver Te localizo Te tengo Ok No quieres Vale, ahí te la he liado Te la he liado mucho, bro Lo siento mucho Lo siento muchísimo, pero Has llegado al final de la partida Para que te gana esto, eh Lo siento mucho, tío Vale, queda uno Le voy a hacer un martillazo Vamos Le he hecho un martillazo Le he quitado vida Y lo he tirado a la zona, ¿verdad? No le veo No veo nada No veo absolutamente nada, tú ¿Dónde está? Me tapo, me tapo Por la derecha Los cochos Sí, en la... Madre mía En la hierba No, no, no Me he quedado bogeado Un segundito Vale, tenemos esta partida, señores Me va a tener en splash Boris Horadísimo Boris Horadísimo Esta partida es nuestra Esta partida es nuestra Código Magic MAGK Fácil, sencillo Y para toda la familia Dios mío Hemos reventado los tryhards, tío Qué tryhards Cómo tratean, tío Para ganar la partida, bro Pero yo más Yo más Mira mi cola es más larga Señores Nos vemos mañana con más Y mejor Dale me gusta Comenta algo Si quieres participar En el sorteo de mi ordenador Que lo estoy sorteando Y lo estoy regalando Porque tengo otro Así que, ya sabes Comenta Dale me gusta Nos vemos mañana con más Y mejor Let's go Vamos